en Villarrica, tremendo susto porque un muchachito de 15 años, y viste que, según lo que decía la directora, un dato que dieron, que una persona que tenía ciertos problemas de conducta, relacionamiento con sus compañeros, y llevó un cuchillo, encontraron un cuchillo en su mochila, de hecho al percatarse los compañeros, la profe, la directora, así llegó la policía incluso hasta este colegio, y bueno, se hizo la averiguación correspondiente, este se le preguntó, ¿qué pico de esto es mi hijo? Y supuestamente de su abuela, que le iba a llevar al después del colegio, le iba a devolver su cuchillo. Pero un cuchillo sucio encima. Y sí, un cuchillo de cocina, ¿verdad? Que tenía en su mochila el muchacho de 15 años. Pero sus compañeros también dieron otra versión de Gregorio y Cututa, le decía a algunos compañeros, entonces por eso había versiones contradictorias en la declaración del chico, 15 años tienen. Sí, después tuvo que ser retirado por su abuela, se activó todo un protocolo del MEC, también de la policía, ¿verdad? Y en estos casos lo que se hace es ese, o sea, a partir de ahí recién se activa el tema de charlas, de repente con los chicos, compartir, habilitar una especie de consultorios también, y se va como que mejorando ese ambiente, ¿verdad? Para que todos puedan convivir sin mayores inconvenientes, porque antes también se ve que se hacía mucho Mario Blanca, Rodi, el tema de la expulsión. Había un alumno, alumna problemática, expulsión, ¿verdad? Y que se vea el papá, pórtete. Pero hoy en día ya no hay esa figura, ¿no se permite luego la expulsión? Se hace la última instancia, en todo caso se busca un colegio en las inmediaciones de su casa. Que pueda recibirle. Que pueda recibirle. O primero se hace el cambio horario. Ahora, acá volvemos a lo mismo, salud mental. Hablan de otros casos que ocurrieron también, y de la necesidad de que los padres acompañen, y algunos son muy drásticos en la forma de corregir, entre comillas. Hablando de Villa, este caso sí que es impresionante. Si uno va con el tema de Villa Rita, ya que estamos hablando de colegio, porque esto, no sé si es un chiste, no sé cómo tomarlo, pero...